Hola a todas, a todes, a todos. Aquí estamos nuevamente en una nueva versión de nuestros diálogos permanentes, estos diálogos que comenzamos a trabajar desde la dirección de investigación de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, que comenzamos ya el primer semestre del año 2019, que se ha visto interrumpido estos diálogos por las series circunstancias que hemos vivido a nivel nacional, tanto la revuelta como la pandemia, pero que retomamos estos diálogos, cierto, durante este año 2021, y ya llevamos prácticamente cuatro sesiones, y esta sesión va a ser nuestra sesión número quinta, con una gran invitada que viene de Argentina, cierto, trasandina, la querida Cecilia Abdo Férez, ¿no? Ella es investigadora independiente de CONICET, del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es profesora adjunta de esta misma universidad del área Teoría y Filosofía Política Moderna, titular de filosofía en la Universidad Nacional de las Artes, dirige a su vez la maestría en teoría política de la Universidad de Buenos Aires, y co-dirige una revista muy interesante, cierto, que es muy buena, ¿no? Se llama Anacronismo e Irrupción. También trabaja fundamentalmente sobre el pensamiento de Spinoza, y ahora último ha comenzado a trabajar sobre Hegel, vinculándolo a temas de género, ¿no? El último libro publicado por Cecilia es Contra las Mujeres, Injusticia en Spinoza, con un paréntesis, que está publicado por Editorial Antígona de Madrid del 2019. También ahí está el ensayo sobre la libertad, que entiendo que ya está publicado, Cecilia, o está todavía en prensa. Está todavía en prensa. Está a punto de publicarse el ensayo sobre la libertad. Así que bueno, dicho eso, solamente quería darle la bienvenida a Cecilia, cierto, a estos diálogos permanentes sobre universidad, humanidad y contemporaneidad. Hola Cecilia. Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Universidad de Chile. Bueno, yo creo que para iniciar quiero retomar algunos elementos que tú trabajas en un primer libro, o uno de los primeros libros que publicaste que se llama Crimen y sí mismo, la conformación del individuo en la temprana modernidad occidental, tal y creo que hay por lo menos varios elementos ahí que nos permitirían un poco iniciar la conversación, ¿no? Quiero comenzar un poco con la hipótesis del libro que está anunciada ya en las primeras páginas, cuando tú planteas básicamente que algo así como una fórmula, ¿no? Y muy interesante, un corolario, ¿no? A tal forma de individuo, tal forma de propiedad, ¿no? Sería un poco ese el devenir especulativo del libro, ¿no? A tal forma de individuo, tal forma de propiedad, ¿no? Entonces, quizás como para iniciar, ¿cuál dirías tú que habría sido el rol, por así decirlo, de las universidades en el contexto de esa modernidad, ¿no? Precisamente porque las universidades comienzan ya a desplegar todo un aparataje clasificatorio de distinciones, ¿no? Ontológicas, antropológicas, sobre todo jurídicas, ¿no? Estoy pensando en la Universidad de Bolonia, evidentemente la tradición salamantina posterior, ¿no? Es decir, ¿cómo verías tú el lugar de la universidad en la articulación de esta idea absolutamente inédita, ¿no? De la individualidad, ¿no? Un poco pensado de tu libro, ¿no? Sí. Sí, me parece que esa primera modernidad, que es lo que podríamos llamar una temprana modernidad occidental, hace una gran intervención sobre los saberes, rejerarquiza los saberes, sin ninguna duda, deja afuera un montón de saberes que están ligados a formas de la retórica, a formas de la poesía, a todo lo que podría ser como una dimensión estética, y se concentra cada vez más en saberes que son matemáticos, en saberes geométricos, en formas de la física, es el tiempo de irrupción de la idea de fuerza, de inercia, después con Newton. Esa época es particularmente una revolución en los saberes, y una rejerarquización de ciertos saberes en detrimento de otros, un reordenamiento de esos saberes, y la conformación de un cierto tipo de ideal del científico, ¿no? Que tiene cierto dominio de su cuerpo, cierto dominio de la gestualidad, cierta forma de expresarse, que es una forma de expresarse que se pretende universal en el sentido de despojada de corporalidad, de las alusiones posibles a su biografía, a una subjetividad centrada en el yo. Ahí está todo ese tema de cómo las sociedades, las universidades se relacionan con sociedades científicas, es la época de la irrupción de la Royal Society, por ejemplo, de las revistas científicas, y de esa forma de experiencia tan particular que es el experimento, esa forma de experiencia controlada que se puede replicar, que se puede repetir en cualquier otro lado y que sujeta a ciertos métodos, daría los mismos resultados, o daría resultados que otros, que son esos testigos también científicos, podrían refutar o confirmar. Y ahí me parece que hay una, esa conformación del ideal del científico con todo su dominio gestual, con todo su dominio lingüístico, con esa irrupción de esa jerga supuestamente desprovista de estilo, supuestamente desprovista de alusiones a su situación específica, que cualquiera podría retomar desde cualquier corporalidad, en cualquier lugar. Eso significó una forma de modelar la conducta, ¿no? Y de imponer un ideal de qué es un científico, lo digo en masculino porque es claramente un ideal masculino, que continúa hasta hoy, es claro que tienen que hacer determinadas personas para responder al ideal del científico, ¿no? Que es esta imagen de la neutralidad valorativa, esta imagen de cierta corporalidad muy reprimida, muy, cierta performatividad de cómo moverse, de cómo hablar, de cómo aparecer, cierto dominio, porque es la época clarísima de construcción del dualismo, ¿no? En la filosofía moderna, cierta forma de algo que es absolutamente represora respecto de pasiones, ¿no? El científico es ese ideal que es claramente un ideal desapasionado, ¿no? Es alguien que puede tener un dominio de sí, un dominio de la forma de aparecer, que aparece ligado a la neutralidad valorativa, que aparece ligada a ciertas formas de control de pares, a cierta forma de control de la experiencia, que es esta del experimento, y a eso se le puede llamar cierta forma de propiedad de sí, ¿no? Ahí hay como una conjunción temporal que es esta conformación del sujeto responsable en términos jurídicos, la conformación del ideal científico, el ideal del científico, y también una fuerte irrupción del neoestoicismo, ¿no? Que implica una estratificación social. O sea, hay algunos que son en general asociados a élites, que pueden tener este dominio de sí, este dominio de las pasiones, que no necesitan disciplinamiento externo, y hay otros que son los muchos, digamos, multitudes, etcétera, que necesitan de ese disciplinamiento externo en forma represiva porque no tienen control de sí. Esa imagen del autocontrol, de la autocontrol, irrumpe a la vez en formas políticas y en formas de saberes, ¿no? Y, o sea, el tanto como el científico es ese ideal del que puede controlarse a sí mismo, que puede tener esa relación de dominio sobre su cuerpo, de que su cuerpo aparezca de una forma controlada si es que aparece, ¿no? Así en las masas hay cierta cuestión de controlarlas porque es la época esta de Baltasar Gracián, ¿no? De que cuando irrumpen las masas, cuando irrumpen las multitudes, cuando irrumpen los pueblos sin entrar en esa distinción posible, irrumpen en la forma del monstruo deforme, de lo que aparece para reordenar una escena pública incipiente, pero que aparece de forma incontrolada, de forma amenazante, de forma vulgar, grotesca, de lo que irrumpe como fealdad, ¿no? Como amenaza incontrolable, como descontrol. Esa imagen de lo popular descontrolado y, por lo tanto, necesariamente sujeto a cierto disciplinamiento externo, digo, es contemporánea de la imagen de la irrupción del ideal del científico como aquel que no necesita control externo porque tiene dominio de sí mismo. Las élites como esas élites con dominio de sí, ¿no? Entonces, esa contemporaneidad del neoestoicismo, en la conformación de los estados, de la formación del sujeto responsable, incluso jurídicamente responsable, esto de Nietzsche, del animal que puede prometer, ¿no? Y que puede cumplir esa promesa, ¿por qué? Porque sabe de sí, sabe de la continuidad de sí, sabe de lo que hace, responde por lo que hace. Y el neoestoicismo como disciplinamiento social masivo, a mí me parece que conforma una marca de la modernidad, que después se va como diluyendo, se va como atenuando, pero que hay algo de eso que es como continuo, ¿no? De la modernidad. Claramente, con la ilustración, todo esto podría tener otros ribetes. Sin embargo, la temprana modernidad los expone, expone los elementos muy claramente, ¿no? Y expone también las alternativas, me parece, muy claramente. Sí, en ese sentido también pensaba, bueno, pensaba dos cosas. Una cosa que tú subrayas en el libro y en otros lugares también de tus textos, es la cuestión colonial, ¿no? Como, digamos, hay una partición ahí en esa reconfiguración o rejerarquización de saberes, como decías tú. Hay una reconfiguración también colonial, donde la universidad ocupa un lugar también clave en esa reconfiguración. O sea, recordemos la Universidad de Salamanca, en determinado momento, fue la gran referencia teológico-jurídica, digamos, que le prestó, por así decirlo, un imaginario al imperio español, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco eso, ¿no? Como la cuestión colonial ahí entrando, ¿no? En ese periodo. ¿Y cómo verías un contraste también, ¿no? Entre esa situación de revolución de saberes que está ocurriendo en ese momento, con lo que estaríamos experimentando hoy día, en relación al lugar de la universidad, a los saberes? ¿Cómo se podría contrastar eso o no se contrasta? ¿Hay ciertas continuidades, dirías tú? ¿O dirías que también hay ciertos contrastes importantes, ¿no? Bueno, para situarlo en la Argentina, la universidad de ese momento, en lo que hoy sería el territorio argentino, es la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? La Universidad Nacional de Córdoba es una universidad que debe haber sido fundada por los jesuitas, toda esa irrupción de los jesuitas en el continente, debe ser 1613, 10, algo así. En la Universidad Nacional de Córdoba, que tuvo esa impronta jesuita, que, bueno, la tiene, era una universidad regia, digamos, con fuertes lazos teológicos, es donde se da la reforma de 1918 en la Argentina, que es una reforma que lo que hace es revolucionar las formas de pensar el gobierno de la universidad, ¿no? La reforma del 18, que es una reforma que la llevan a cabo, bueno, sobre todo muchos estudiantes, pero con una figura central, me parece que es de Odoro Roca, hace un manifiesto que se llama el manifiesto liminar, es un texto fantástico del reformismo, pone en cuestión, primero dice esto, ¿no? ¿Por qué hacer esa revolución en Córdoba respecto de los saberes? Porque Córdoba es el lugar donde se ha ensañado la tiranía, ¿no? Córdoba es el lugar donde la Universidad de Córdoba era el lugar donde los profesores eran una casta vitalicia y en donde la ciencia no había tenido lugar, ¿no? Entonces, lo que hace la reforma de la universidad es bloquear la elección del rector, que es un rector ligado a la iglesia, e impulsar que empiece a existir el co-gobierno, que los estudiantes formen parte del gobierno de la universidad, que la universidad tenga autonomía. Pero, ¿por qué cito la reforma? Porque la reforma es claramente algo que tuvo, primero se pone en relación a una forma de autoridad, contra esa forma de autoridad, que la denomina la tiranía, ¿no? Y después dice esto de, es una continuidad respecto de la revolución de mayo en la Argentina, la revolución que inicia como el proceso de independencia del país, diciendo, bueno, una vez que se dio la independencia del país, cien años después, seguimos teniendo estas formas de los saberes, que son formas coloniales, son formas dependentistas, son formas que están como relacionadas a una sociedad y hasta que no cambien las formas de los saberes, hasta que no se liberen los saberes, que es cuestionar la forma de autoridad, pero proponer otra forma de autoridad, que era el co-gobierno, hasta que no cambie eso, la sociedad no se va a liberar, no se va a liberar, ¿no? Y después, Leodoro Roca hace como una formulación, hasta que la sociedad no se libere, la universidad no se va a liberar. O sea, esa relación universidad-sociedad, y Leodoro Roca pensaba la universidad del tipo, como la figura del proletariado en el marxismo, ¿no? En algún momento se va a disolver, va a cumplir su función y se va a disolver. Se va a disolver en una sociedad o en una ciudad que va a ser una ciudad universitaria, que va a tener este proceso de reflexión sobre sí misma, que no va a tener por qué centrarla en un lugar, en una institución. La sociedad va a reflexionar sobre sí misma en todas sus instituciones. Una sociedad ilustrada, total. Es genial eso. Ahora a mí me parece muy interesante que la universidad es esa figura moderna de la universidad, ¿no? Que tuvo una relación de límites de respuesta respecto de la autoridad, esos límites, bueno, kantianos, entre qué significa el gobierno y qué significa la universidad. Ahora, siempre esa relación con la autoridad la mantenía de alguna forma existente, ¿no? La universidad era una otra forma de autoridad, pero reconocía una autoridad exterior que era esa autoridad política. se veía en un momento reflexivo de una autoridad política y que por tanto podía ser más crítica que ese, o sea, tener el momento de crítica que esta autoridad no tenía. Me parece que desde la reforma hasta acá, lo que ha pasado es como esa entrada en crisis radical de la idea de autoridad, ¿no? Y la universidad no puede permanecer al margen de esa caída de su otro en esa relación, ¿no? Que era la idea de autoridad. Me parece que en lugar de criticar a la autoridad en el último tiempo, o por lo menos, de América Latina, las universidades muchas veces hacen mucho por sostener esa autoridad estatal, de la cual no se puede suponer sus condiciones de soberanía en forma plena, no se puede conceder, no conceder, sino que no se puede pensar que esa autoridad estatal tiene condiciones de autonomía tales como se las planteaba. Entonces, en lugar de esa crítica, muchas veces hay una especie de sostén, porque hay otros poderes que no pasan por este mecanismo de la autorización que conforma la autoridad, con los cuales la universidad tendría una relación peor, tendría una relación no paritaria, como tenía con la autoridad política, sino una relación de sujeción en el mejor de los casos, que podían ser poderes mercantiles, capitales, etc. Y me parece que tiene una... que esa entrada en crisis de la autoridad política estatal también es una entrada en crisis de su lugar como institución reflexiva, porque respecto del momento ese kantiano de poder separar entre la técnica y el saber reflexivo, bueno, yo creo que el saber técnico, si es un saber, la técnica ha desbordado absolutamente su campo de inscripción, así como se pensaba el desborde del diseño respecto del arte, ¿no? Técnico todo. Entonces, hay algo del proceso de validación de los saberes técnicos que deja a este momento reflexivo de la universidad como un momento bastante irrelevante, no solo fuera de tiempo, sino que no se sabe si se lo necesita, que no se sabe si... pienso en todas estas... las últimas biografías de gente ligada a las corporaciones tecnológicas, que decía que no había estudiado en la universidad, que no había pasado por la universidad, que la universidad no era necesaria, y me parece que hay algo de su lugar como lugar de transmisión de los saberes, de cuidado de los saberes, de repliegue reflexivo de lo social, que está en crisis... a ver, que está en crisis no porque venga a otra forma, como pensaba Deodoro Roca respecto de la universidad venidera, sino a mí me cuesta imaginar la universidad venidera, si no es la forma terrible de la muerte de sí, que sería la mera reproducción de contenidos, ¿no? Claro, que sería como la instalación, por ejemplo, claro, de las humanidades, por ejemplo, en el caso específico de las humanidades, ¿no? Como saberes prescindibles, que representan un marco de cultura general nada más, pero que lo relevante no está ahí, sino que está en una serie de otros mecanismos de gestión pedagógica, de capacitación empresarial, etcétera, ¿no? Sí, yo incluso de privilegio de clase, ¿no? O sea, a ver, como... A mí me impresiona que la técnica ha penetrado todas las formas, incluso las mismas formas de las humanidades, ¿no? O la de transmisión de los contenidos de las humanidades, y hay algo de lo irreflexivo de la técnica, o sea, algo que me parece que estaba en Sartre, esta cuestión de que para hacer uso de ciertas técnicas, como el momento en el que alguien compra una mercancía, lo que hay es un proceso de olvido necesario, ¿no? Yo no necesito... Si yo tuviese que reconstruir todas las condiciones de producción de aquello que consumo, y ver si ejercer un juicio valorativo sobre si eso está bien o está mal, no comprarías nada. Y si tuviese que saber todo lo que está atrás de la tecnología que permite la cotidianeidad, tampoco las usaría. Entonces, hay algo de olvido necesario de las condiciones de producción, de todo lo que hace... O sea, hay algo de operativo que olvida las condiciones de producción como momento necesario, ¿no? Y me parece que ese olvido es consustancial a la técnica, al momento, a los dispositivos de operacionalidad contemporáneos. Pero uno podría decir que es como la inversa de la filosofía. Claro, digamos, y entonces lo que aparece es como, bueno, aquellos que tengan tiempo de dedicarse a otras cosas superfluas, digamos. Y hubo algo de eso, que para mí fue siempre como el... la marca... Hasta cierto orgullo, ¿no? De quienes tenemos alguna filiación con la filosofía. Cierto orgullo de, bueno, sí, o sea, sos el momento reflexivo. Bueno, yo creo que hay algo de eso que va a quedar completamente en desuso, pero no porque haya que aspirar a conformarse con esas formas operacionales. Va a ser como el... Si la universidad no encuentra una forma de alojar conocimientos inesperados, digamos. Si no encuentra una forma de salir de su percepción de que justificarse, justificar su existencia es ser esa universidad del certificado, ¿no? Que haga rápido lo que la sociedad supuestamente le demanda, que es validar ciertos conocimientos en la forma de títulos, porque no es que los produce la universidad, ¿no? Los aloja y los expele. Si la universidad no se piensa de alguna forma en relación a las lenguas, ¿no? A lo que deja afuera y a lo que está adentro, a su... Digamos, a generar un conflicto, y no ser esto de justificarse diciendo si yo puedo dar el certificado que la sociedad me demanda y en forma rápida. O sea, si no es otra cosa que eso... Uno podría decir que eso es como supeditarse irreflexivamente a la premisa del capital, digamos. Total, claro, totalmente. Y si a eso le sumáramos la relación, por lo menos que en la Argentina es compleja, entre universidad y ciencia, que no son necesariamente lo mismo, ¿no? Que la ciencia introduciría otros problemas, que son estos problemas de las relaciones, de pensar las condiciones en que los países podrían generar sus propias condiciones de reproducción, o sea, qué pueden importar y qué pueden exportar. Si la universidad sumara esa relación con la ciencia, digo que en el último tiempo, sobre todo con la pandemia, entiendo que ha generado condiciones de revalorización la ciencia de sí misma, pero en esa revalorización de la ciencia no necesariamente está la revalorización de la universidad. La universidad, me parece que ha reaccionado muy rápido a poder virtualizarse, a poder generar otra territorialidad, pero no necesariamente ha sido beneficiaria del proceso incipiente de revalorización de la ciencia, que me parece que está teniendo, que ha propiciado la pandemia con el tema de las vacunas, sino que ha seguido en la misma lógica, ¿no? ¿Cómo hacer que finalmente los títulos no se paran? ¿Cómo hacer que la máquina no pare? Eso es muy, muy impresionante de la universidad, ¿no? Claro, pensando también un poco en, bueno, las grandes corporaciones farmacéuticas, digamos, se articulan en base a laboratorios, ¿no? Laboratorios que son esas grandes, digamos, son parte de estas grandes corporaciones, donde la universidad funciona, por así decirlo, al menos en los centros de pensamiento más avanzados, por así decirlo, ¿no? Como una cuestión más periférica también, ¿no? No es que tengamos la vacuna, por así decirlo, de la Universidad John Hopkins, por ejemplo, o de la Universidad, quise yo, de Berlín, ¿no? O sea, también ahí, en esos cerdos, ¿no? Me parece que ahí, lo que aparecía como un elemento menor, por ejemplo, en el texto ese de Kant, del conflicto de las facultades, que era, ¿qué relación iban a tener esos, esas instituciones periféricas del ámbito académico, que podían ser esto, organizaciones científicas, pequeños conglomerados de institutos, etcétera, que en el texto de Kant aparecen como elementos menores, ¿no? Respecto de lo que es la universidad, cada vez han tenido una fuerza más preponderante, ¿no? Y en la pandemia lo que se ha visto, sí, es que la industria farmacéutica tiene, o sea, que es más fácil para la ciencia muchas veces producir en esos, en esas instituciones periféricas, que hay ciertos objetos de la investigación, que quedan por fuera de las universidades, se mostró mucho, porque no están los recursos, porque no están los modos de gestión, porque a los estados les resulta más fácil muchas veces no pasar por todos los procesos de la, del gobierno, de la universidad, y, y se ha mostrado mucho también, o sea, digo, en esto de la revalorización de la ciencia, la ciencia ha aparecido como, en su intrínseca relación con el imaginario de la humanidad, ¿no? con el beneficio con el beneficio de la humanidad, etcétera, y la política ha aparecido como la mala, la mala acompañante, ¿no? La que distribuye mal las vacunas, la que introduce el ruido en esa distribución que si la ciencia se desarrollase por sí misma, como la mano invisible del mercado, lo solucionaría, entonces, la política aparece como ensuciando algo que la ciencia resolvería mejor, y me parece que ahí la universidad ha quedado en un lugar secundario y no ha podido, hasta acá, no ha podido generar las condiciones de reflexión sobre ese ideal científico tan temprano moderno, ¿no? Tan cartesiano de la empresa de la humanidad, digamos, y una sociedad que no puede, que bueno, que está como en este trauma, en este shock, y que no, a ver, cuando se decía lo de que las vacunas se produzcan en cada lugar del mundo donde se necesiten, se olvidaba que no todos los lugares, que muy pocos son los lugares que podrían producirlo, y entonces hay algo de atolladero, ¿no? Entre la, esto, la crisis de la autoridad estatal, la crisis de la autoridad del saber reflexivo, cierta, cierto como pérdida, no encontrar el lugar de la universidad, cada vez más, digamos, objetos y formas de producir que son técnicos, técnicos científicos y que se producen por fuera de la universidad, me parece que hay una... Ahí me parece interesante un poco, obviamente siguiendo lo que tú estás planteando, ¿no? ¿Cómo se reconfigura una cartografía inversa a la cartografía planteada por Kant, precisamente? O sea, si en Kant, por ejemplo, la facultad menor, ¿cierto? o inferior, ¿no? se eleva a mayor, y en este sentido es la filosofía como dispositivo de fiscalización de las condiciones trascendentales de la verdad, precisamente, fiscaliza a esos saberes periféricos, ¿no? Y lo que ocurre hoy día es como esos saberes periféricos subsumen en último término a la... a esa facultad que aparecía en Kant como un... recentraba, ahora está completamente periférica respecto del del programa estatal... del programa, perdón, filosófico kantiano, ¿no? Como... bien impresionante. Sí, ahora... Sí. Ahora, en esa línea quería ir a la última parte un poco de la conversación, ¿no? A propósito de que también en las partes finales de este libro que comentaba, ¿no? Crimen y sí mismo, ¿no? Planteabas todo el problema que significaba no específicamente la cuestión de las humanidades, pero sí el problema de la subjetivación y aparece una afirmación bastante interesante, ¿no? El hacerse hombre, ¿no? Esta idea de el dueño, de convertirse en dueño de sí, ¿no? De configurarse en virtud de esta forma de propiedad implica el hacerse hombre, ¿no? Como un ideal masculino bien impresionante que uno podría decir, bueno, las humanidades que nosotros conocemos de alguna manera que son las humanidades digamos decimonónicas de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿no? Que se yo, Dilti, etcétera, tienen un ideal también, ¿no? Del hombre, ¿no? Y siempre en base a una concepción masculina de la cuestión, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo pensar las humanidades entonces, ¿no? porque la concepción de las humanidades trae consigo una noción de hombre, un ideal medianamente, digamos, masculinizante, medianamente objetivo, al menos en la intención que tenía, por ejemplo, las ciencias del espíritu, ¿no? En Dilti, ¿no? ¿Cómo verías esa cuestión, ¿no? Como el problema de las humanidades en la actualidad, pero pensando también en ese trabajo que tienes tú, ¿no? Cómo ese hacerse hombre también pasa por esa idea que tienen las humanidades, ¿no? Que tienen ciertas humanidades, ¿no? Creo que incluso es más allá de las humanidades que el proceso de razón occidental, digamos, que la razón occidental hay que leerla como una razón generizada, ¿no? Una razón que no es solo ciertos procesos cognoscitivos, o sea, de criterios de evaluación, de examen, de ciertas creencias, a ver si son racionales o no, razonables, todo esto que podemos pensar, sino también conforma un ideal de persona, un ideal de conducta, esto que decía, una ideal en relación a la corporeidad, que supone la distinción entre la naturaleza y la razón, ¿no? Eso que ha pensado la modernidad como momentos, si querés, hegelianamente, bueno, la razón se iba a reconocer una con la realidad, ahora en ese reconocerse una con la realidad hay algo que queda como del lado de la inconsciencia o de lo precario, de lo más irreflexivo, que son las formas de la naturaleza, ¿no? y hay ciertos sujetos que están más ligados a esas formas de la naturaleza, esas existencias más naturales, que son siempre sujetos que están ligados a mujeres, pero también a todos esos sujetos que pueden ser tutelados, que necesitan tutela, ¿no? por ejemplo que los feministas de imágenes de la naturaleza, ¿no? como la marea, el tembladeral, porque hay algo de ese apropiarse de cómo construyó la modernidad de la naturaleza, como lo que irrumpe, lo irracional, lo ligado por ciertas formas de la irreflexión, que son formas que estuvieron siempre del lado de las mujeres, o sea, el ideal de la razón occidental es un ideal que supone la neutralidad, que supone que alguien que habla en términos de la razón habla degenerizadamente, o sea, que no está inscripto en el género, y es claro que si se observan todas las formas en que han quedado las mujeres en esas mismas exposiciones de la razón universal, había muchísimo de inscripción genérica, de ese discurso, ¿no? Desde la infantilidad irremediable que veía Chopiná en las mujeres, a la razón complementaria de una sensibilidad que estaba siempre del lado femenino, podía ser en Kant, en Rousseau, en Hegel, en Hegel, esa idea de las mujeres como el principio hostil al Estado, o sea, la conformación del Estado que ubica a las mujeres sobre todo en el lugar de la familia, y que en ese imaginario de Antígona, digamos, pone ahí un conflicto que va a tener siempre, un conflicto que siempre va a tener que saldar con una otra ley que es esa ley divina, que es esa ley filial, que muchas veces está, a ver, que su existencia es que está en contra de la norma política, entonces, ver a las mujeres como ese, no sé si son las mujeres, sino que el principio de femeneidad, un principio que es hostil irremediablemente al Estado, y que lo integra, integra esa hostilidad, y que esa hostilidad se encarna siempre en la figura de la hermana, la mujer, de la hija, o sea, que hay algo ahí de, que lo decía Peitman, de tensión entre mujeres y ciudadanía, entre mujeres y razón, entre mujeres e intervención en el espacio público. Un poco la imagen que tiene Hegel de Antígona, justamente. o sea, y ahí hay algo de atadura entre corporalidad femenina y naturaleza y reflexión, estadio precario de la reflexión, dependencia de ciertas formas de la pasión, entonces, cierta idea de que para acceder a la ciudadanía lo que había que hacer en el caso de las mujeres es esta doble represión del cuerpo, ya no la represión masculina del cuerpo, sino la represión de un cuerpo que inmediatamente se ve androcéntricamente, entonces, que inmediatamente está sexualizado, es casi desaparecer, digamos, para poder hablar en nombres de la filosofía, poder hablar en nombres de la política, porque siempre hay que deconstruir desde el vamos esa sexualización del cuerpo, desaparecer como cuerpo para poder hablar en términos del universal de la razón, en términos de la forma de aparición en el espacio público, ¿no? Ahí con las mujeres se da siempre como un proceso doble respecto de todo lo que ha hecho la racionalización respecto de hombres, ¿no? Y estamos hablando siempre de estos términos binarios que incluso los podríamos deconstruir también, ¿no? De generar otras formas de identidad que no sean en esta forma o complementaria o tensionante entre masculino y femenino, entre principios masculinos y femeninos, ¿no? Sí, la imagen del principio hostil al Estado a mí me resulta muy interesante porque porque es una imagen, o sea, bueno, porque es alojar en determinados sujetos, digamos, algo que la política en términos de su imbricación con la razón no puede integrar del todo y a la vez lo tiene que digerir, ¿no? Lo tiene que digerir de una forma, creo que la imagen es siempre volver a reprimirlo, ¿no? Siempre volver a reprimir ese principio que integra pero no integra del todo, que integra y niega, y sí, eso me parece como muy muy interesante, ¿no? Sí, bueno, no sé, yo creo que estamos más o menos ya en la hora, nada, bueno, quiero agradecerte muchísimo, Cecilia, creo que, espero que haya sido también interesante para ti y buenísimo esta sesión, así que, bueno, muchas gracias y muchas gracias por venir y muchas gracias por tus reflexiones que realmente han sido muy interesantes para este contexto que también, bueno, acá en Chile estamos viviendo un no sé muy bien qué es lo que estamos viviendo, pero me da mucha esperanza, ¿no? Sí, un momento de mucha esperanza y al mismo tiempo, bueno, mucha, bueno, mucha esperanza sobre todo, pero al mismo tiempo una cantidad enorme de cuestiones no discutidas por muchos años, digamos, ¿no? A propósito, por ejemplo, la lengua, la irrupción de la lengua mapuche, por ejemplo, ¿no? Rompiendo la gramática del Estado, en fin, hay una serie de cuestiones. Así que, bueno. Sí, ojalá, ojalá, ¿no? Porque Chile ha sido tan vanguardia para más en términos del neoliberalismo, que ojalá, que ojalá, me parece que es un lugar, no es como que esto ocurra en Bolivia o en Perú, me parece que es un lugar que tiene la densidad de la Argentina también, ¿no? de esos estados de esos estados que han intentado una homogeneización y que surge ahí una loncón diciendo, hablando en mapuche, hablando en otros términos, ¿no? Con otra estética, con otra, esto que decía Willy Tyer en el video que vi, con otra cortesía y que esa cortesía no se vea como inmediatamente el signo, el resto de la subordinación colonial, ¿no? Me parece, me llena de esperanza y ojalá salga genial porque va a ser un faro para todos los demás, ¿no? Para todos nosotros del otro lado de la cordillera. Bueno, así esperamos, querida. Bueno, un gran abrazo nada más y nuevamente te agradezco muchísimo. Gracias. te agradezco. Gracias. Y nos vemos bueno, a todos, nos invitamos para el próximo, la próxima sesión de diálogos permanentes que vamos a tener también un invitado para Sandín, ¿no? En este caso Fabián, Fabián Ludoña. Ah, Fabián, qué genial. Eso, muchas gracias que estén todos bien. Gracias, chau, chau. Un abrazo. Chau. 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 Chau.